qué tal chicos como veis pues nada arrancando un juego, un juego para móvil recién existencia, Yu-Gi-Oh! Duelves y empezando un poquitito te dan a elegir entre los dos personajes principales y bueno pues yo he elegido Yu-Gi-Oh! y un poquitito por lo que veo un poquitito te van con un pequeño tutorial que te van enseñando pues la mecánica del juego, en principio empiezas con... o con Seto o con Yu-Gi-Oh! Y bueno, le ponen un poco de la historia, jugamos y invocamos al monstruo, haremos mal, vamos a desencuentrar la fortaleza de la montaña, ataque, 1400 de defensa 1200, un tramo agalado, así básicamente un poco el tutorial de cómo va el diseño del juego, no? estoy dando un conflicto, dando un conflicto, dando el ataque de todo monstruo, sobrepasar el ataque… lo típico que lo infliges directamente al... Voy a robar, todas las fases, vamos oscuro. Acción. Sacrificio. Ok. Claro. Voy a lanzar el mago oscuro, pues tengo que invocarlo con sacrificio de dos monstruos. Confirmas, lo hago al lado, confirmo. La ficha de correo lo confirmo y sale el mago oscuro, ya te entra un poco de cinemática. Ya veo que son un poco más importantes de esa lágrima peinina cinemática. Ok. Un poco. Sacrificio. Ya toca al adversario. Vamos un poco a Dante. Vale. Ya la demostración. El duelo completada. La reunión de demostración. Preparando acceso. Ok. Vamos confirmando el dualista. Y el nombre. Vale. En este caso voy a elegir un nombre. Suelo utilizar, así siempre. El dragón 76. Ok. Aceptamos, continuamos. Vale. Si no está cogido, pues te lo confirmo. Y vamos para otro. Vale. Entramos. Un pequeño mundo virtual, por lo que veo. Bien. No duele. No duele. No duele virtual. Vale. Dentro. Vale. Última tecnología. Otro universo. Vale. Vamos pasando. Bueno. Ya veo que hay un montón de opciones. Vamos a ir viendo un poquito. Todas las posibilidades. En este momento tenemos nivel 1. Trabajo 7. Trabajo 7. Manda directamente a. Estamos todavía dentro. Un pequeño tutorial, por lo que veo. Vale. Vale. La opción de. De combatir con. Vale. Vale. Perfecto. si que al parecer cuando llegas a ciertos niveles puedes entrar online y jugar contra otras personas de video en el juego por supuesto pero conviene que primero nos pongamos contra la CPU, contra los jugadores virtuales que están aquí, subir un poquitito de experiencia e ir cogiendo también cartas así que al ganar estas victorias, vamos a ver si estas tienes cartas muy fuertes pues te van dando monedas, te van dando diamantes los cuales puedes luego intercambiar por sobres que te pueden salir cartas mejores lógicamente vamos a ver, pase ok es un tutorial bastante extenso y muy sencillo aquí tengo la carta trampa y mi colmillo plateado solamente en situaciones con lo cual su ataque se ha rechazado ok muy sencillo, muy sencillo y en español que si quieres dar la acción en que idioma lo queréis y bueno se descargan los archivos seguimos el mismo juego va rápido y perfecto ok subimos al nivel 2 y como os digo nos van dando unas gemas y unas llaves nos van dando unas llaves como veis depende de la puntuación que nos van dando y esas llaves nos dejan luego combatir contra como dualistas legendarios nos da unos requisitos para poder combatir contra ellos y bueno si tenéis x llaves nos permite hay misiones misiones mensuales misiones diarias vamos a vamos a a mostraros un poquito ok las normales las has superado vale superado el primer duelo y las especiales y vas bueno recuperando las las recompensas va subiendo de fases fase 2 ya subimos osea vamos avanzando un poquito y desbloqueando las características ahora por hacer que tengo ya instalaciones la tienda ok seguimos en ese pequeño tutorial que te van dando indicaciones y dices la tienda vale perfecto un poquito ah ok ahí es donde se puede comprar los sobres vale un sobre 50 diamantes lo que veo vale vamos a abrirlo lo que nos manda ok firmamos tenemos una caja 300 sobre joder en la caja pero van diciendo cuantas cartas hay a tipo vale usamos se corta aquí partencio con 3 cartas ¿no? vale soldados insectos del cielo ataque 1000 defensa 800 maga elemental ataque 1500 defensa 1200 te ponen una pequeña explicación bueno las cartas la carta de juego no hay más vale explicación vale vale y luego una carta trauma listo para interceptar su tipo guerrero lanzador el conjunto del campo cambial vale alzamos vale aquí te pone bien pues abres tu baraja y puedes añadir las nuevas o las que tu creas vale las funciones diarias visuales y bueno coger la recompensa el tipo por lo que veo estos primeros niveles son de tutorial vale vamos a avanzar vale vale Bueno, vamos por delante. Vamos. Ya esta. Tu baraja. Ok. Carga y... Vale. Notificaciones. Actualización. De novedades. Algunas en inglés. O igual. Es mejor que utilice el traductor. Ah. Y los bonus de inicio de sesión. Eso está bien. Hay que ir. Arranquemos. Nos vamos a dar un bonus. De diamantes. Vale. Vale. Tenemos. Más mensajes y misiones. Este B. Completadas. Ahí quedan. Ahí quedan. Ahí quedan. Ahí quedan. Ahí quedan. Todo bien explicadito. Vale. Recibimos la recompensa. Subimos a la fase 3. Ok. Vale. Pasé 3 ya. Vamos a desbloquear. Duelista. Duelista. Legendario. Joy. Vale. Perfecto. Si conseguimos derrotar a los duelistas legendarios. Pues nos dan. Mayores recompensas. Vale. Let's do it. Mis Vamos a ver. Portal de mundo de los duelos. Ya os digo. Permite desafiar. Necesitamos necesariamente el portal. No requiere unos requisitos de las llaves, muy bien, tenemos misiones de fase completadas, y una especial ahí, bueno, y mi cono. Ahora cuando bloque, lo tenemos a bajar. Ok, nos requiere 24 llaves de plata y rojas, 7 rojas. Vamos mirando aquí. Mensajes del administrador. Regalos. Oh, dragón blanco, 777 gemas, las fundas, la carta del mago oscuro. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Perfecto! Ya entran Ya entran más Entran dos más Por si quieres comprar sobra Está tan estándar Está tan estándar casi Bueno Con estos juegos Habrá gente que se gaste Se gaste el dinero Como veis Pues nada Tenemos Dos packs más Este tiene 80 sobres Vamos a darle 50 160 De las normales Más o menos De cada tipo Para atrás Y luego la otra 200 sobres De las cienes con animales A 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 las cienes con animales No hay únicas Y oficiales Se van poniendo Todas las que podrían Tener Vale 50 diamantes Con lo cual Ir combatiendo contra Los jugadores virtuales Que te van dando Diamantes Te van dando Alguna carta Puede ser Y sobre todo Al principio Os recomiendo Que vayáis A la escuela de duelistas También es un pequeño tutorial Y bueno Al ir siguiendo los pasos Os van dando bastantes diamantes Editor de cartas Baraja Catalogo Farta Personalización Y tablero Bueno Están dando cositas Podemos poner A nuestro gusto El tapete En este caso Vamos a poner El que no os lo entendieron Me gusta más este Las fundas La parte de atrás De las cartas Que dibujo El logo Queréis En este caso Voy a poner Vale Perfecto Y luego Tapete Y luego Lo voy a poner Para dejar Para la de lluvia Voy a dejar En 4 momentos Y luego Lo voy a poner Y luego Si eso está bien Ok Perfecto y y y y y cartas en el calor Las que tengas en color, las que no tengas en gris, para ver un poquito de retalón. Bueno, primer vídeo de juego, y bueno, seguiremos viendo un poquitito todas las posibilidades, subiendo de fase, subiendo de nivel, y viendo las posibilidades, sobre todo, primero subir bien, tener buenas cartas, y intentar subir para tener buenas cartas, desbloquear lo máximo posible, y con el tiempo, jugar online, a ver, a ver cómo va, ¿no? Si aquí, bueno, espera un poquitito las cartas, por lo que he visto, solo puedes poner treinta, de todas las que tienes, solo puedes tener treinta. Treinta. Vale. Puedes añadir, tres de cada, de un mismo tipo, tres. Y treinta, como máximo. Vale. Un poco diferente al... Y empiezas con cuatro mil puntos de vida. Un poco diferente al... Hacia la serie, o a otros tipos de juegos similares. Que puedes añadir más cartas, y empezabas con ocho mil. En este caso, añades treinta cartas, con solo tres de cada tipo, tres iguales, y empiezas con cuatro mil puntos de vida. Bueno, cositas diferentes, pero... Que no por eso el juego va a ser menos. Pues nada, primer episodio del... del canal, lo que os muestro un poco, la cartita que van saliendo. Nivel dos, abato. Y nada, os espero en... en próximos... episodios del... del canal. Un saludo. Adiós. Adiós. Adiós.